Se fue mi mujer Ahora me falta una cosa que hacer Y es que mi suegra se va a estar bien Si me sacan del apuro al que lo haga se lo juro Que si le hace falta duro yo de verdad se lo daré Yo quiero la vida, vivirla feliz Y solo mi suegra me hace infeliz Si me sacan del apuro al que lo haga se lo juro Que si le hace falta duro lo daré Se fue mi mujer Que felicidad Por fin soy feliz Ahora he vivido Por fin me divierto Voy al cine y al baile Me he puesto muy tarde sin nada que hacer Mi suegra me mira Se pone muy seria Envide mi suerte y me pongo a cantar Ay que bien ya se fue Ya se fue mi mujer Ay que bien ya se fue Ya se fue mi mujer Ahora me falta una cosa que hacer Y es que mi suegra se va a estar bien Si me sacan del apuro al que lo haga se lo juro Que si le hace falta duro yo de verdad se lo daré Yo quiero la vida, vivirla feliz Y solo mi suegra me hace infeliz Si me sacan del apuro al que lo haga se lo juro Que si le hace falta duro lo daré Ahora me falta una cosa que hacer Y es que mi suegra se va a estar bien Si me sacan del apuro al que lo haga se lo juro Que si le hace falta duro yo de verdad se lo daré Yo quiero la vida, vivirla feliz Y solo mi suegra me hace infeliz Si me sacan del apuro al que lo haga se lo juro Que si le hace falta duro lo daré ¡Ay que bien! Ya se fue, ya se fue mi mujer Ya se fue mi mujer y mi suegra también ¡Ay que bien! Ya se fue, ya se fue mi mujer Ya se fue mi mujer y mi suegra también